La polémica restauración a la imagen de Cristo yacente de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en junio pasado no trascenderá juicio. El juzgado segundo penal declaró ayer que las pruebas en contra del parroco del templo Héctor Corado y del restaurador Ramiro Irungaray no son vinculantes. Luego de que Irungaray trabajara en la imagen para limpiarla del polvo y de los restos de humo de veladoras, el Ministerio Público impuso un juicio en su contra por daños al Cristo yacente. A pesar del aspecto de la imagen, ésta salió en andas por las calles para conmemorar los 25 años de consagración en noviembre pasado. Anteriormente, muchos seguidores de la imagen dijeron que la veneración a esa representación religiosa sigue intacta. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.